Hola gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les voy a traer un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a aprender a hacer reducciones de velocidad, digamos de tercera a segunda, de tercera a primera o de segunda a primera. Son las reducciones de velocidad más comunes que uno hace en el carro cuando uno, digamos, va en avenidas o en calles residenciales, son unas reducciones las más comunes. Pero antes de empezar les quería sugerir que se suscriban a mi canal, estoy subiendo un video muy interesante para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al conducir todos los domingos. Aquí arriba les voy a dejar la lista de reproducción de mis videos, de todos los que he hecho sobre tutoriales de manejo, para que ustedes los vean. Si les gusta mi contenido, pues entonces se suscriben, también les aconsejo que compartan mis videos para que cada vez seamos más y más los que vemos estos tutoriales. Este video también lo hice porque tres de ustedes, mis suscriptores, me pidieron que hiciera este video. Aquí les voy a nombrar algunos de los que me pidieron el video, voy a leer sus comentarios. Benja Negret dice Me gustaría saber si me podrías ayudar en un problema que estoy teniendo al manejar, manejo perfectamente ese doblar y todo, pero cuando llego a un pare para seguir de frente o doblar, parto demasiado lento y no me sale el juego de pedales para salir rápido. Este video es para ti, Mr. Ramirix, un fiel suscriptor. Gracias amigo, y cuando uno hace los cambios en retroceso, ¿cómo sería? También para ti el video, y por último, pero no menos importante, para Diana Díaz Martínez, muy provechoso tu video, para mí que apenas estoy empezando. ¿Podrías colaborarme con un video en el que haya que bajar de velocidad y que no cancaneé el carro? Justo hoy me pasó que al doblar en una esquina bajé de tercera a segunda y frené un poco porque había un resalto y al acelerar nuevamente el carro me jaloné horrible. ¿Ok? Ese video también es para ti. Ahora sí, comencemos. Primera, pues como les había dicho anteriormente, acuérdense que es con el clutch al fondo, entonces es clutch al fondo, izquierda y subimos. Segunda es seguir derecho hacia abajo, como lo dije en un video anterior. Tercera, acuérdense que era pasar a neutro y la caja sola se va a la mitad y después volvemos y subimos. Esto es igual en todos los carros. Pero bueno, eso ya lo dije en otro video, en otros videos pueden revisar mi canal. Para pasar, digamos, de tercera a segunda, entonces sería vamos a neutro, pasamos a la izquierda y bajamos. Eso sería de tercera a segunda. Y de segunda a primera, simplemente estando en segunda, subimos. Acuérdense que siempre que vamos a meter un cambio tenemos que tener el clutch al fondo o el embrague, como quieran decirle. Bueno, entonces aquí como se pueden dar cuenta, estamos en una calle con tráfico, vamos en segunda, en el cambio de segunda. Y pues en esto solamente voy acelerando, ¿sí? La idea es si nos hacen frenar o algo así, pues sería hundir el solo freno, ¿no? Pasar del acero al freno con el pie derecho. Aquí ya, por ejemplo, llego a 30, suelto acelerador, cruzo al fondo tercera. Esto igual ya lo enseñé, o sea, esto no hay que repetirlo. Aquí venimos acelerando y, por ejemplo, ya se nos cambia el semáforo a rojo. Entonces, ¿aquí qué hago? Vamos soltando el acelerador, voy frenando un poco y cuando ya vamos a quedar casi quieto, mentiras, casi quieto, no. Ya reduzco de 20 kilómetros por hora, hundo el clutch al fondo y terminamos de frenar. Recuerden que sin hundir el clutch al fondo, ya yendo muy lentos, se apaga el carro. Después pasamos a neutro y vamos a descansar el embrague. Bueno, aquí va otro caso en el cual, por ejemplo, adelante nos frenan. Vengo en tercera, aclaro que vengo en un cambio de tercera y adelante nos están haciendo frenar. Entonces, solo hundo el freno, voy frenando, 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 frenando. Aquí ya bajé de 20 kilómetros por hora, por lo tanto, me toca meter el clutch al fondo, seguir frenando y aquí bajar a primera por lo que es un reductor de velocidad. Paso el de adelante, paso de atrás, vuelvo al acelerador suavecito y vamos soltando. Le hago la pausa y termino de soltar. Y aquí ya llego a 15, meto segunda, suelto el clutch suavecito. Voy en segunda, por ejemplo, en este caso, ¿para qué metemos tercera si adelante nos toca parar? Entonces ya iré como aprendiendo eso del tráfico. Vean el de la camioneta blanca, sabe manejar bien. Ok, ya. Bueno, aquí clutch al fondo y freno. ¿Por qué? Porque veníamos a menos de 20 kilómetros por hora. Y ya le pongo neutro y dejo descansar el clutch, el embrague. Bueno, aquí vamos a ver un claro ejemplo en el cual vamos en tercera y, digamos, venimos en una avenida, que esto es una avenida, y nos vamos a incorporar en una calle de barrio, en una calle residencial. Pues, obviamente, para venir en tercera en una calle residencial es muy, muy, mucho de los 100. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a girar, hunde un poco el freno para llegar al acorde, obviamente. Y el problema fue que quedé a menos de 20 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de acelerar clutch al fondo, segunda, soltar clutch y volver al acelerador para crear una velocidad, en un cambio acorde a la velocidad que voy. ¿Listo? Así ustedes se salvan de que el carro se les apague, digamos, por medio de un cambio muy alto, una velocidad muy baja, y ahí se les apaga el carro. Bueno, como se pudieron dar cuenta, eso eran las reducciones en los cambios, debido a una reducción en la velocidad. Bueno, ¿por qué les decía yo que siempre que bajamos de 20 metiéramos el clutch? Bueno, era porque veníamos en tercera, ¿ok? Si venimos en tercera, tan pronto bajamos de 20, ya por debajo de 20, el carro de ustedes no va a resistir ir tan lento en un cambio tan alto como tercera. Menos de 20, el cambio acorde sería segunda, ¿no? Bueno, entonces, por eso, digamos, si ustedes dan una curva, tienen que frenar, obviamente, es natural que frenen, entonces frenan, pero si ya tienen que reducir mucho la velocidad, entonces hundan el clutch y lo bajan a segunda. ¿Listo? Bueno, y si nos hacen frenar ya mucho y quedemos prácticamente quietos, entonces pasar de tercera a segunda, a primera, perdón, de tercera a primera. Bueno, y si venimos en segunda, ¿cómo saber qué nos toca pasar a primera? Bueno, de segunda pasar a primera es si nos toca reducir de 10 kilómetros por hora, o sea, casi quedar quietos, ¿listo? De segunda a primera. Bueno, para los que quedaron con dudas, digamos, dicen, bueno, ¿y en cuarta cómo sería? Bueno, yo después voy a hacer un video sobre, digamos, una reducción de velocidad en carretera o una reducción de velocidad en autopista, pero, pues, bueno, si lo quieren saber, bueno, si vamos en cuarta, ¿cómo saber si nos toca bajar de cambio en cuarta? Bueno, menos de 30 kilómetros por hora, ¿listo? El carro aguanta cuarta a más de 30 kilómetros por hora. Debajo de 30 se nos apaga. Recuerden suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, pues no lo miren y ya. Recuerden suscribirse, comentar aquí abajo todas las dudas, todas las inquietudes. Y a ustedes, tres suscriptores, que me comentaron y me pidieron este video, espero les sirva mucho. Muchos saludos para ustedes. Los quiero a todos. Bye.